Gracias Neila. A tan solo dos días de iniciar la celebración del Día de la Familia Claveriana se encuentra el Colegio Seminario San Pedro Claver. Nos hemos desplazado hasta la institución para preguntarle al rector del colegio, Oscar Gonzalo Durán, cómo se está preparando la familia claveriana para celebrar este día tan importante en su agenda escolar. Buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias. Muy bien, muchas gracias Yanit. Un saludo para toda la comunidad de nuestra querida Barranca Bermeja. Bueno, ¿cómo se preparan para celebrar este día? ¿Hace cuánto tiempo lo vienen planeando y qué expectativas tienen de este domingo? De los 65 años que tiene el colegio, yo pienso que por lo menos como unos 30 años, seguido organizando siempre lo del Día de la Familia y se hace para el primer domingo del mes de junio, para esta oportunidad, para este domingo 3. ¿Qué se tiene preparado para este día? Pues tenemos la Eucaristía y luego de la Eucaristía tenemos una gincana, una entidad de juegos así como al estilo desafío para que las familias se integren con sus hijos, con los maestros, con toda la comunidad, con familiares, con egresados. La idea es pasar de verdad un momento bien agradable y después de los juegos pues vamos a tener la gastronomía con toda la cantidad de platos típicos de acá de la región. ¿Por qué es importante celebrar el Día de la Familia? Para nosotros es fundamental, tiene que ver con aquello, con aquello de los principios de la institución. La familia es la base de la sociedad, es la base de los jóvenes, es la base de todo un país. Por esa razón nosotros tenemos que velar por integrar en primer momento a la familia. Por favor, la invitación a quienes pueden conformar este Día de la Familia Claveriana. Yo pienso que a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a nuestros egresados, a los estudiantes propios, a los exalumnos, a los amigos de las iglesias porque el colegio seminario es un colegio diocesano, pertenece a la comunidad, es un espacio para todos, para todos. Por eso la invitación no solamente es a los padres de familia de nuestro establecimiento, sino para toda la comunidad en general. Gracias. Nos esperamos con los brazos abiertos. Claro que sí, gracias señor rector por esta invitación. Y como ustedes ya conocen, el Seminario San Pedro Claveriana es una institución con una gran planta física que les permite hacer una gran fiesta en torno a la familia este domingo. Como ven en las imágenes ya se está disponiendo todo para que quede listo para el domingo disfrutar del Día de la Familia Claveriana. Todos están invitados. Gracias. Gracias.